Mis novatos, el día de hoy vamos a estar preparando este espectacular pescado zarandeado al estilo Mazatlán Sinaloa y también claro para todos nosotros que somos carnívoros, vamos a hacer este maravilloso Cowboy en una crema de cilantro espectacular así que si deseas preparar estos dos platillos, quédate en el canal y suscríbete Mis novatos, el día de hoy nos encontramos en el bellísimo Puerto Mazatlán Sinaloa les venimos a preparar unas cosas maravillosas, pero antes de continuar vamos a presentar los saludos de esta semana Un abrazote para David Guas, otro abrazote para Andy99 de Los Mochi Sinaloa Sabino Crack de Perú, Santiago Morales de México, Isa de León de Guatemala y para José Domínguez Mis novatos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy no me encuentro solo, obviamente esta hermosa casa le pertenece a alguien y es mi increíble amigo Chef Vitolo ¿Qué tal? Bienvenidos El día de hoy él nos va a acompañar, más bien nosotros lo estamos acompañando y nos va a preparar algo espectacular ¿Qué vendría haciendo Chef? Pues mira, obviamente estamos aquí en la ciudad de Mazatlán, entonces tiene que ser algo de un pescado vamos a hacer un pescado zarandeado típico aquí de Mazatlán Sinaloa Entonces para no hacerles más de emoción a nadie de ustedes, acompáñenos en el área donde vamos a preparar todas esas hermosas proteínas Mi gente, ya que estamos de este lado, es rápido de mostrarles todos los ingredientes de esta crema de cilantro Ya se fue, perdonen ustedes Entonces ya saben mi gente, acompáñenme de este lado Para esta maravillosa crema hay que usar un diente de ajo Vamos a ponerle un octavito de cebolla Vamos a usar dos barritas de Filadelfia Contra una barrita de mantequilla Usamos una cucharada de caldo de pollo Y claro, dos tazas de leche evaporada Y no puede faltar nuestro manojo de cilantro Para darle todo ese maravilloso sabor Aquí yo simplemente voy a agregar un diente de ajo de un buen tamaño De esta cebolla, ven el tamaño de la cebolla Voy a agregar un octavito de cebolla Estamos hablando de casi nada de la cebolla Claro que como es una crema de cilantro Aquí ya tenemos la danza No, si quieres ahí tengo otro manojo de cilantro Pedimos un dedo Todo está bien, el dedo está ahorita en hielo Ya cuando terminemos de grabar por ustedes Me lo cosen Pero aquí tenemos el chévitolo Que me va a suplir Y me va a ayudar a seguir picando Este manojo de cilantro Aquí el chévitolo nos va a ayudar Y va a aventar dos barras completas de Filadelfia También vamos a echar mantequilla El chef me dejó lo más difícil de la crema de salsa Que es vertirle dos tazas de leche evaporada Y aquí ya nada más se licúa Y hay que preparar también otros cowboys Para poderle vertir esta maravillosa crema de cilantro Y aquí ya nada más se licúa Y aquí nos va a dar la crema de cilantro Y aquí nos va a dar la crema de cilantro mis novatos después de que tenemos nuestra crema de cilantro esperando esos deliciosos cowboys el chef Vitoro nos va a preparar un gravy para un pescado zarandeado así que pues también vean esta maravillosa receta qué tal buenas tardes vamos a empezar con nuestros ingredientes del pescado zarandeado para nuestro gravy vamos a utilizar mantequilla mostaza mayonesa y algo de ajo picado aquí para de sufrir ya tenemos el ajo picadito y para lo que van a ser las verduras encima del pescado vamos a utilizar vino blanco salsa inglesa magui tomate para darle algo de color viento morrón y cebolla vamos a la preparación del gravy entonces vamos a poner una cucharada de mostaza una cucharada de mayonesa la mitad de una barra de mantequilla y una cucharada de ajo picado una receta muy buena típica de acá y la verdad bastante sencilla de hacerse esto lo vamos a mezclar ya que tienen la mezcla que hizo el chef vitolo es traer el pescado para empezarlo a untar todo es una de las ventajas de vivir en la playa este pescado en la mañana todavía seguía vivito y coleando entonces lo que hicimos es partirlo por la mitad sacarle obviamente todas las tripas para poderlo meter a zarandear a esto le vamos a poner un poco de pimienta sal y ahora sí el gravy que hicimos entonces esto toda la carne vamos a untarla bien 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 qué tipo de pescado es michel este que conseguimos el día de hoy es un parvo prieto se da mucho aquí en esta zona pueden utilizar un robalo una curvina el parvo colorado un dorado inclusiva también porque no llegó el gravy y la sal pimienta hasta la cabeza pues es que esto no tiene no tiene carne la verdad esto va a ser puro hueso excelente entonces aquí bueno si tiene algo de carnita nada más es embarrarle poquito toda la zona de carne pero todo esto es hueso hueso entonces no solamente la vez que vamos a comer en este caso vamos a utilizar de weber una prensita de este tipo hay de diferentes las que tengan a la mano a ver si ya van este algo en un pesito ya lo vamos a poner aquí los cerramos y por eso se va a llamar pescado zarandeado lo vamos a poner en el fuego durante 15 minutos aproximadamente luego lo vamos a voltear por cinco minutos para que sea un zarandeado entonces acompáñenos a esta hermosa cocción otra vez novato esto lo podemos hacer en un asador de carbón de leña de gas de como quieran aquí lo vamos a dejar 15 minutos en lo que lo dejamos aquí 15 minutos vamos a hacer luego las verduras que le vamos a poner encima entonces aquí lo que vamos a poner encima del pescado va a ser pimiento morrón para darle algo de color tomate cebolla lo que vamos a hacer es jugo magui salsa inglesa y algo de vino blanco esto es como una especie de salsa negra o que vendría siendo chef si se puede ser una salsa negra que vamos a ponerle en el sartén lo vamos a cocinar así es cuando le demos la vuelta ahora sí ya que está el pescado vamos a coronarlo con estos ingredientes encima y salga algo borrachito una vez que tengamos esto vamos a partir en rodajas que tenga mucho cuidado porque dicen que ese cuchillo o rebana de ándale vamos a hacer unos cortes no muy delgados si se pueden fijar porque a la hora de estarlos cocinando también si lo hacemos muy delgado se nos va a deshacer rodajas de tomate morrón para quitarle las semillas igual unas rodajas no muy delgadas muy gruesas miren nada más con el estilo que lo está haciendo aquí el chef no me digan que alguno hace que ya se abracia el mamato vamos a quitarle la chamba aquí no la verdad aquí en el mazatlán se come delicioso tenemos unas recetas de mariscos ceviches aguachiles y pues parte del secreto son los ingredientes frescos con los que tenemos digo que más que parte del secreto es todo el secreto una vez que ya tenemos todo esto cortado vamos a ponerlo obviamente aquí nosotros estamos usando una olla de fierro vaciado pero esto lo puedes hacer también en tu estufa para que no batalles en caso de que no cuentes con esta herramienta totalmente aquí ahorita por la idea es hacerlo en el asador todo el todo el ingrediente pero esto en la estufa sin ningún problema ya que tiene unos 15 minutos como mencionábamos es un pescado zarandeado vamos a zarandear una vueltita durante cinco minutos lo vamos a dejar así las verduritas vamos a echarle la mezcla que hicimos que se cocine ánimo las verduritas hasta qué punto vamos a ver que ya están sobre todo con el chile morrón que nos demos cuenta que ya está blando más blandito sobre todo esto es en el pescado igual no se va a echar aquí en el asador esto ya ya que lo tenemos en la mesa lo ponemos encima para servirlo se puede comer con unas tortillitas le pones una capa de mayonesa algo de pescado y delicioso cinco minutos después vamos a sacar el pescado que les va a hacer agua a la boca no 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 vamos a dejarlo aquí afuera en lo que están nuestras verduras quién te pegó no y como podemos ver ya se ve que estaba blandito tanto chile como la cebolla vamos a sacarlo no es aquí esto lo ponemos encima de nuestro pescado calentamos las tortillas como les mencioné y listo vamos a probar calentamos una tortilla ponemos una pequeña capa de mayonesa y agarramos algo de este pescado miren la textura perfecta agarramos algo de verdura obviamente lo pueden acompañar con su salsa de elección en este caso lo vamos a probar así y listo mmm ojalá pudieran probarlo y como esto es mar y tierra estamos combinando lo mejor de dos estados Sinaloa Coahuila el pescado la carne los amigos los esto es fácil y es a las de acá vamos a usar aceite de oliva para que para que nuestra carne agarre la consistencia adherente para que nuestros ingredientes se puedan pegar a este magnífico pieza de carne ojalá ojalá y y y y recuerden que la sal puede ser sin miedo porque tenemos un corte muy grueso y la cantidad de sal que va a absorber de aquí directo a la parrilla gente aquí vamos a introducirlos esto lo vamos a tener controlado para saber los términos de todos nuestros lindos cowboys y nos vemos en un rato mi novatos en este momento estoy muy emocionado porque ya tenemos nuestro cowboy a su punto 60 grados centígrados interno esto que estoy haciendo mi novatos es lo vamos a dejar unos 10 minutos nada más para conservar sus jugos no se escape todas las sabrosura de esa magnífica grasita que le sobra en los cubos y la salsa clásica de Novato el Asador que ya está en muchos videos y nada más reafirmamos su sabor con poquita sal mi chef como pueden ver les juntamos las dos joyas de dos estados, dos culturas diferentes en la comida de res en el norte de los mariscos acá en el estado de Sinaloa entonces mi gente sin más nada que agregar chef, sus redes sociales ahora sí que nos sigan por acá tenemos un restaurante que se llama Chavo Express entonces esperamos que les haya gustado la receta típica acá de Sinaloa el pescado zarandeado hagan un día y compartan sus comentarios a ver cómo les fue mi gente como siempre les digo prendan el carbón con amigos pero siempre préndanlo en familia bye es tiempo de compartir para juntos celebrar el momento de iniciar el humo de la hermandad novato, novato novato, novato rezador morren morren Gracias por ver el video.